Regresa el programa de citas más famoso de todo México. Yo soy Megan Marshall, soy muy dulce como maple, pero también bien picosa como chile. Si nuestra amorosa flechó tu corazón, inscríbete para conocerla y dale una oportunidad al amor. Un hombre flaquito, no, tengo tanta curva que necesito que me agarre bien. Enamorándonos por Imagen Televisión.